Buenas noches amigos y amigas del planeta. En esta ocasión, les presento una mariposa, esperida posiblemente del genus proteides, veamos. La única vez que capturé digitalmente a esta mariposa, fue en 2013, mediante fotografía. En 2013, no pensaba todavía en filmar las mariposas. La mariposa, estaba bastante lastimada, pero guardé la fotografía con la esperanza de documentarla luego. Luego, conforme, ha pasado el tiempo, he podido mejorar y ampliar mi perspectiva de compresión de las mariposas locales, con el fin de clasificarlas mejor y exponer, mejor acerca de ellas. Duplicando la parte menos lastimada de la mariposa logro exponer este ejemplar, de una forma aproximada a como se vería originalmente. He mejorado asimismo, la profundidad de las sombras, con la finalidad de percibir mejor algún detalle importante. Voy a comparar mi ejemplar con algunas mariposas que presentan semejanzas. Primero, tengo a la teagines aegides, que es una mariposa cuyo rango de distribución, va de México hasta Panamá. Un rango muy poco extenso, si se me permite hacer el comentario. Luego, encontré semejanzas con la mariposa, proteides mercurius. Las diferencias saltan a la vista, ya que la mancha blanca de la teagines aegides comienza desde el eje central de la mariposa. Por su lado, la proteides mercurius tiene, de manera semejante a mi mariposa, dos parches blancos más o menos en la parte central de cada ala posterior. Se nos indica, que el rango de distribución de la proteides, va desde México hasta Argentina e incluso en el Caribe. Los colores, son relativos, debido a las diferentes calidades de equipo con que se tomaron estas fotografías. Debo agregar que no he vuelto a ver, ni a filmar este tipo de mariposa a todo lo largo, del año 2014. Bien amigos y amigas, gracias por visitarnos, y queden ustedes con mi sincera invitación, para que se suscriban y para que compartan estos videos sobre las mariposas de un pequeño sector de un kilómetro cuadrado en Chinautla, al norte del departamento de Guatemala. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!